Honestidad brutal, no vale la pena. Y lo hice, y se lo dije a Javier, creo que incluso, no sé si se lo dije a Javier o lo dije acá, lo dije en una nota, lo repetí varias veces, con el niño no estoy a favor de la privatización de las líneas argentinas, ahora sí estoy a favor. Me hincharon la bola. Ustedes son extorsionadores, no entienden, no están nunca para poner el hombro, están siempre para destruir, para complicar a la gente, váyanse a cagar. Que los privaticen, desde el primero al último. Intercargo, Aerolínea, Viro, los pilotos, los que los privaticen, no valen la pena ustedes. Ustedes siempre cagándole la vida a la gente. Métanse el palo, el paro y el palo en el ojete, este del 12 que van a ser. Ustedes los de Aerolínea, y se lo voy a decir también, hay un chabón que maneja Aerolínea, ahora no me acuerdo el apellido, el que está manejando Aerolínea ahora que puso el gobierno. No me llamen más tampoco los de Aerolínea como me llamaron cuando empezó el gobierno. Te queremos contar, Daniel Méndez, divino Daniel, sos un gran tipo, un amigo Daniel, porque lo quiero, Daniel es un gran comunicador, un tipo extraordinario Daniel Méndez. No me llamen más, Daniel, no valen la pena ustedes, nada, no valen la pena, no valen la pena. No valen la pena, no, no, usted lo único que hace es cagarle la vida a la gente, no valen la pena. Arréglensela solos, fíjense, no valen la pena. No sé si será Viro, APLA, si será el Pierno Nayuna, qué piloto será, el Barón Rojo, no sé qué, no sé quién. Lo único que sé es que hay un montón de gente que este fin de semana, que empiezan las vacaciones de invierno, viaja en Aerolíneas Argentinas o a ver a su familia, porque no se van todos de vacaciones, no se van todos a esquiar a Chapelco. Hay un montón de gente que labura y que aprovecha para, se sacó su pasajito para irse 3 o 4, 5 o 6 días para ver a la familia y usted manga de soretes metiéndoles un paro. Yo no sé si son los de APLA, no valen la pena, muchachos, no valen la pena, no valen la pena. La verdad es al pedo reempujar cuando la pinchila es corta, me decían en mi pueblo. Así, te lo voy a decir como me decían en mi pueblo. Es al pedo reempujar cuando la pinchila es corta, decía un veterinario ya en mi pueblo. Nián cool. Bueno, con ustedes es al pedo reempujar porque la pinchila es corta. Ustedes solamente quieren cagarle la vida a la gente. Piensan en ustedes, piensan en su vida, ustedes no defienden los sueldos, el aire de Argentina, no defienden las líneas, piensan en ustedes, piensan en las cajas de ustedes, piensan en el gremio de ustedes, piensan en el borón, bombón, vamos, para adelante, reloj, muchachos, pero lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Me hacen estar del lado que nunca quise estar, pero te harta, loco. Llega un momento y te cansás. Te cansás, te cansás. Es como la gota china. Pin, 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 pin. Y te cansás, un día venís. No sé qué día es hoy, no sé qué número, qué día es. Un 10 de julio. ¿Qué día es hoy? Un 10 de julio. Yo nunca pensé en mi vida que un 10 de julio del 2024, 24, iba a venir así privatizar en Aerolínea. Y lo dije, listo, ya está. Los banqué de por vida, siempre. Animales sueltos, en la radio, en Radio de la Red, en Radio Rivadavia, porque los bancos, porque me gusta la línea de bandera, es ahí el cóndor, estar ahí, me siento bien cuando viajo por Aerolínea, planifico mi viaje por Aerolínea, no vale la pena. Yo sé que pagan justo por pecadores. Bueno, límpienlos ustedes a los soretes que les hacen perder el apoyo de un humilde, chiquitito, pelotudo como yo, pero como yo debemos ser varios. Estoy seguro que somos varios los que hemos cambiado de impresión con ustedes en los últimos años. Yo me venía resistiendo a cambiar de opinión con respecto a ustedes. No quería cambiar de opinión con respecto a ustedes. Me peleé con los macristas, tuve quilombo con los macristas, tuve quilombo con todo el mundo. Es más, algunos me han llegado a operar por no haber cambiado de opinión con ustedes. Me mataban en redes. Ustedes me han puteado ida y vuelta cuando dije, no, no, no vale la pena. Poneme de nuevo la noticia. APLA, ahí está, APLA. Lo mismo que Intercargo, todo lo mismo. Daniel Méndez, viste que, mirá, les cuento una cosa. Estaban preocupados los de Aerolínea porque ahora tenían un vuelo reconquista y les era deficitario el vuelo. Bueno, muchachos, arréglensela como puedan. Y si compitan, y compitan como tienen que competir, con buenas armas y con la guita que tienen que ganar y sean eficientes. Sean eficientes, muchachos. Sean eficientes, compitan. Compitan. Dejen de coger con culo ajeno. Utilicen el culo de ustedes si quieren coger. Piloto de Aerolíneas Argentina anuncian medidas de fuerza en reclamo en la recomposición salarial 12 de julio, loco. El día de las vacaciones. Así están. Listo, ya está. Perdón que me tomé este ratito, pero lo empecé a pensar, lo pensé a pensar y lo decidí acá. Está mal. Mirá, no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Te van sacando la gana de combatir, ¿eh? Te van sacando la gana. Van perdiendo gente buena leche que los bancaba. Van perdiendo gente buena leche que los bancaba. Realmente. Sigo pensando y sigo en contra de la ley de extranjerización de tierra. Todo eso estoy en contra. Sigo parado en el mismo lugar. Y donde esté parado, en el lugar que no me gusta lo que haga este gobierno, lo voy a decir. Ahora, con esto, usted no vale la pena. No vale la pena. Viven permanentemente cagándose en la gente. Permanentemente cagándose en la gente. Perdón. Quiero saber hasta dónde están puestas las bolas en el gobierno. A ver si se van a juntar con estos extorsionadores o no. No se junten. Que haya paro. No se junten. Que haya paro. Arsa cancela reunión por paritarias. La empresa ha cancelado la reunión en el marco de las negociaciones paritarias que teníamos pautadas para ayer, lunes 8 de julio. Lamentablemente y de manera irresponsable, eluden la problemática salarial que enfrentamos, generando un conflicto que tendrá impacto en el inicio de las vacaciones de invierno. No se junten. Que paren. Que paren. Que paren. Que paren, muchachos. Que paren. Listo. Que paren. No, que no huelen. Listo. Que no huelen. Pero no junten. No se junten. Porque después va a venir algún tibio. Porque hay mucho cagón en este gobierno también. Mucho cagón. Mucho que te pone el guiño por un lado y sale por el otro. Mucho cagón. No se junten, muchachos. Si no nos toman de pelotudo. Como ya también sabemos que este gobierno tiene un montón. No sabemos por qué. Si es por ineptitud o por acuerdo político de conexiones con lo más rancio del kirchnerismo de lo que estaba. Segundas y terceras líneas manejando cajas millonarias como por ejemplo la del ANSES. Manejada por la Cámpora. Manejada por la Cámpora. Listo. Harina otro costal y será porque no tienen gente, porque no pueden conseguir quien los ayude. No sé. Pero atención con esto. Déjenlo. Que haya paro. No levanten. No llamen a ninguna puta conciliación obligatoria. No llamen. Que haya paro. Que haya paro, boludo. Que haya paro. Que haya paro el viernes. Es más, muchachos. Paren 15 días. 15 días de paro. Que no haya aviones. Y listo. Blanco sobre negro, viejo, de una vez por todas. Déjame qué dice. A ver. El comunicado sigue. Secretaría General. Secretaría Gremial. Secretaría Gremial. Aerolíneas Argentina. Conflicto salarial. Medidas de acción directa. El 12 del 7. Se los pido por favor. Paren. Paren. ¿Quién es el cagón que seguramente lo va a llamar el gobierno? ¿Quién es el que lo tiene que llamar? El de trabajo. ¿Quién lo va a llamar? ¿Va a aparecer uno? ¿De trabajo? Bueno, no sé quién es. Ya no sé. No sé los puestos que hay. No sé quién maneja esto. De un momento se me salta la chaveta. No sé ni lo que digo. No sean cagones. No sean cagones. El presidente embiste como un búfalo. Como un toro shorton. No vengan los de abajo. Llamalos a los de A. A ver si podemos levantar el paro. Porque nos van a putear a nosotros. Listo, papá. A todo nada es esto. A todo nada. Esto es ir a trabar con Pazucci. O se quiebra la tibia de Roberto. O se quiebra tu tibia. Listo. No hay punto. No hay término medio acá. No hay término medio. O la tibia de Pazucci. O mi tibia. Listo, papito. Ya está. No voy a saltar como Vinicio Junior. No soy un canguro como Vinicio Junior. Trabo como patrón Bermúdez. Listo. Vamos. Pimba. 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 Que huele la sastilla para todos lados. Pimba. Que huele la sastilla para todos lados. 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 ¡Gracias!